Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde DJ Junior Coronel Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Cuando te vi pasar, me hiciste recordar Un hermoso sueño, de una mujer especial No sé siquiera que existía nada más En mi imaginación En un lindo sueño Y en mi corazón Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor Que te da en tu humilde servidor Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da en tu humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Y en mi corazón Que mi alma está vacía sin tu amor Se acerca ya Lo esperaré Serenamente Serenamente Ya ves Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Y vi La inmensidad Sin conocer Sin conocer Jamás Fronteras Jugué Sin descansar A mi manera Jamás Vive un amor Que para mí Fuera importante Corte Corte Solo la forma Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Y así Logré vivir A mi manera Tal vez Tal vez Lloré O tal vez Reí Tal vez Gané O tal vez Perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera Quizás Quizás También dudé DJ Junior Coronel Porque no te besé En el agua Cuando aún Podía Porque no te abracé A la vida Cuando la tenías Y yo que no me daba cuenta Cuando te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que a ti un amor Se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos Que se han ido Para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte 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 Por hoy ya no eres mía Que ya no soy tu principito Y tú no eres princesa mía Y soy tu joven caballero Que me estás quitando la vida Que me he quitado tu cariño Lo que en el mundo más quería Dicen que te estás volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchizan Porque tu amor necesitas Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti te hace soñar Y es el que a ti te hace soñar Solo por ella 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 Me han dicho que hasta mi foto Me estás quitando del medio Y que te quitan las penas Hay con el joven caballero Me han dicho que subí a tu casa Ella conoce a tus padres Pa' regalarte una alianza Donde podrá sus iniciales Dicen que te estás volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti te hace soñar Y mirame a la cara Y dime si me quieres todavía Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti te hace soñar Y mirame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti te hace soñar DJ Junior mezclando en vivo Duermo para en ti soñar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Treme que serás mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equibuchado Porque te he demasiado Sin que seas para mí Y por qué sigo siendo así Mismo con tu enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Y contigo y sin ti Tu amor No… Junior coronel Dejé de amarte Te saqué de mi mente, me costó bastante, pero siempre lo logré Mejor te quedas con él, y si mi amor, no estoy contigo otra vez, es por pasión Te sorprenderás, en el instante que te bese y no te bese igual Y comprenderás, que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que confiada estás, que mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es un placer, no más A ti yo sé que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás, en el instante que te bese y no te bese igual Y comprenderás, que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Cuando más trataba de olvidarte, cuando más trataba de alejarme Tú te vas metiendo más y más en mi amor Y cuando lo creí todo perdido, cuando ya me daba por vencido Apareció el amor sin condiciones que siempre soñé Todas las tristezas se borraron, todos los dolores terminaron Cuando ella aquí apareció en mi corazón Y como un clavo saca otro clavo, después de la tormenta en cielo es claro Un nuevo amor, una nueva ilusión, nació en mi ser Adiós, 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 amor Ya te olvidé Con un ángel me encontré Y ahora ya me enamoré Adiós, adiós, amor Que te vaya bien No hay más tiempo que perder Ella me hizo renacer Adiós, adiós, amor DJ Junior, mezclando en vivo Hola, quiero confesarte ahora Estoy pensando en tu sonrisa Lo mismo hago a todas horas Tu aroma llega con la brisa Tu aliento como una caricia Tu amor me llena de alegría Cada día, ¿quién diría? Quiero que sepas que por ti me muero Tus ojos son como los celos Con los que ilumino mi vida Mi alma y mis fantasías Si no estás mal noche no hay días Estar tan solo no podría Cada día morirías Mi alma te pertenece Y a Dios le ruego Que tus ojos no dejen de mirarme Que tus labios no dejen de besarme Que tu vida solo sea para mí Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Encadenado a tu almohada Y a tu tierna mirada Y a tu tierna mirada Atrapado en tus redes por amor En los lazos de seda de tu prisión Yo te digo que te entrego el corazón Él fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue mi todo Uno, dos, tres Y nunca comprendí El por qué se marchó Si lo amaba en verdad De mil modos Y del brazo de ella lo vi Caminar por allí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta cerrado es su error, porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito, por hacerlo sufrir con tus besos Pues él solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón Te felicito, pues por él casi un día me mato Por las noches al ver su retrato, como loca lloré por su amor Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra ¿Por dónde pasas? Dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto echó raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina J.J. Junior Mezclando en vivo Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene y qué sé yo Pero miente aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Tengo habitación, nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino y sin ningún porqué Ya lo sé que corazón que no ve, es corazón que no siento, corazón que te miente amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en mí Que fue de la ilusión y de lo bello que escribí Para que me curaste cuando estaba herida y hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me trapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? DJ Junior, mezclando con... Ay, qué chica tan bonita, será la chica de la boutique Uno, dos, tres... Iba yo paseando, vidrieras mirando y mientras soñando Cuando te vi, tú estabas en pose un poco filmando parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando, tal vez palpitándolo te sentiría cerca de ti Te miré a los ojos y te dije sonriendo Ay, qué chica más linda que venden aquí Me preguntaste que iba a llevarte y dije nada Yo solo quiero mirar a usted sin molestarla Pa' si pudiera, intentaría a usted comprarla No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Yo nunca me olvido de aquella boutique Yo nunca me olvido de aquella boutique Baila como... DJ Junior Coronel Uno, dos, tres, cuatro Esta cumbia se baila pegadito Moviendo el cuerpo sensual y despacito Con mucho ritmo se mueven las caderas También los hombros toditos se menean Y muy en alto las manos van girando Y las parejas ahora están gozando Con esta cumbia que está bien sabrosona Toda la gente la baila y se emociona Pica, 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 pum, pum, pum Pica, 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 pum, pum, pum Pica, 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 pum, pum, pum Pica, 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 pum Para todos mis amigos Pica, pica ¡Viva! 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 Víjate Guadalupe Víjate Guadalupe Aquí te traigo mi cantar Aquí te traigo mi cantar Virgencita Morena, Virgencita Morena Yo te lo quiero dedicar, mi vida es mi estrella mi hogar Este 12 de diciembre, aquí en el Tépellea A la morena más linda, aquí trencí a contar Al compás de esta cumbia, que te vamos a cantar Porque este día de fiesta, cumples un año más Virgencita de Guadalupe ¡Vota, vota, vota, vota! Es un dolor, que vengo pregonando yo Es que se ha ido mi único amor Para nunca volverlo a ver Para nunca volverlo a ver Quiero estar junto a él Cerca de él, estaría mi felicidad Sé que muy pronto así será Y nunca me separarán De mi único amor ¡Gracias! 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 DJ Junior, mezclando en vivo No quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Jugaste con mi amor, te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Linda muchachita, con sus cabellos tan bonitos Que mala tú conmigo, vete ya de mí Linda muchachita, con sus cabellos tan bonitos Que mala tú conmigo, vete ya de mí DJ Junior, coronel No quiero Volvió la fiesta negra de mi pueblo La corralesca, tu piedra se estremece Valiente toro va aliviando los manteros Y en el fantango las parejas amanecen Valiente toro va aliviando los manteros Y en el fantango las parejas amanecen Todo el año trabajando sin cesar Bien me quita de que me pegue mi trago Oiga compa yo me quiero emborrachar Aunque mañana solo me quede el guayabo Oiga compa yo me quiero emborrachar Aunque mañana solo me quede el guayabo Toros y corralesca, tragos, fandango y mujeres Toros y corralesca, tragos, fandango y mujeres Aquí las penas se alejan Porque es tierra de placeres Aquí las penas se alejan Porque es tierra de placeres Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando llegue el pinar de mis notas En el baile todo se acorota Con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Yo no espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Para no vivir desesperado Y en aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda 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 DJ Junior Coronel Ahí va